Dolor Es el compañero que de vez en cuando entra al tren y se sienta a nuestro costado A veces se baja rápido pero otras permanece a nuestro lado a lo largo del viaje Creo que sabréis a lo que me refiero si os digo que dolor se sumerge hasta tus entrañas y parece que simplemente no se irá Dolor un día llega y se sienta a tu costado y no sabes por cuánto Y creedme ¿Soluciones? Creo que las he probado todas He intentado desesperadamente empujarlo para que se baje No funciona Lo he ignorado también pero se hace más fuerte He intentado distraer mi mente de mil formas llenar mi día de quehaceres No dejar ni un espacio vacío que dolor pueda encontrar para colarse Pero tarde o temprano lo encuentra Y no lo voy a negar Dolor me hace llorar Y está bien Quiero creer que no es su intención Dolor a veces tampoco me deja dormir O disfrutar de los pequeños detalles Pero ahora que lo pienso Dolor también me anima a acercarme más a Dios Dolor me hace dar cuenta de lo débil que soy Y que necesito las fuerzas Y que necesito las fuerzas de mi amoroso padre Y aunque dolor me hace llorar También me hace recordar que Dios se acuerda de esas lágrimas Y tarde o temprano Como me prometió Las convertirá en lágrimas de alegría He aprendido a sentarme junto a Dolor A aceptar que está aquí Y por fin Hemos hecho las paces A veces se queda dormido Incluso a veces baja del tren Pero es inevitable que termine volviendo Porque dolor Es parte de la vida Es parte del viaje Del tuyo y el mío Dios creó a Dolor Estoy segura que con un propósito Y su voluntad no es acabar con él Sino que aprendamos a vivir en alegría A pesar de él Y que nos empuje Y recuerde que solo dependemos De las fuerzas De nuestro creador Así que bueno Solo quería recordarte que en este viaje Aunque Dolor esté ahí Se puede disfrutar de las vistas Confía en la voluntad de Dios Gracias por ver el video Gracias por ver el video